Porque no hay nada que hacer en este pueblo, alejado de la mano de Dios Senpai, ¿estás libre? Vamos a jugar, parece que Rish está libre Eso me recuerda a los otros senpai Y yo tuvimos una Tuvimos una sesión de estudio para la licencia del carnet de conducir el otro día Soy una estudiante bastante rápida, así que estaré bien Pero... Me pregunto si esos dos estarán bien Si no nos quedamos juntos, este verano va a apestar Ya que tienes una persona u otra Rish va a aumentar también No voy a hablar con Marie Porque una vez me ocurrió que hablé con Marie Pasé de largo para hacer otras cosas Y Marie desapareció, y luego ya no quería salir de la habitación Así que por si acaso no hablo con ella Le hablaré la última para comprobar, cuando ya decidamos Bichos importante Kanji sube también, o sea, Kanji, Yosuke Rise Tenemos opciones Otra cosa a lo mejor no Quiero bichos nuevos Necesito bichos nuevos Ojalá pudiera cazarlos con el ritmo bueno, pero es imposible Me han dado más escarabajos Y más saltamontes Creo que era lo otro que me han dado Vamos a ver la petición Te aseguraste de que no había nada Que no había nadie alrededor Cuando llamaste al zorro La gente se fue por... Que sí Y esto la primera vez no lo hice Porque la primera vez no sabía que se podía siquiera El zorro te trajo la Ema con el deseo escrito en ella Está escrito con un pincel de caligrafía de estos japoneses Una brocha gorda Quiero ver al guardián de la playa Shichiri De la playa Una vez antes de que muera Parece que el zorro quiere que cumplas el deseo que está escrito en la Ema de su parte Podría estar pensando que si se cumplen sus deseos Más gente vendrá a poner dinero en la caja de ofrendas Si cumples el deseo en la Ema Tu relación con el zorro puede que aumente Aceptas la petiguesí, cojones El guardián de la playa de... ¿Cómo se llame? ¿Os preguntaréis de la playa? Esto en Persona 4 es distinto En Persona 4 Golden Es en la playa Si no llegas, hay varios requisitos Llegar a la playa en moto Dando vueltas con la moto grandes Esta hasta el final del juego, olvidaros Mentira Se puede hacer en verano Seguro O en septiembre Que es la duda que tengo Y solo hay una forma de averiguar si puedo o no puedo hacerlo Que es... Hablando con el viejo De pescar El guardián de la playa es un pez Es un pez Un pez gigante Una cosa antes de nada ¿Puedo cuidar chiquillos? Sábados Es el último día Lunes, viernes, sábado Nunca me acuerdo Algún día tengo que volver a cuidar chiquillos No los cuido nunca Pero para... Esto en Persona 4 Me parece que era Porque ya digo El 4 original no lo jugué Es pescar al guardián El guardián del río Pero hay dos guardianes Porque por qué no iba a haber dos guardianes Uno en el río Y otro en el mar Hasta que no pescas el del río No puedes ir al del mar Pero se puede hacer Si no recuerdo si era en verano O en septiembre La primera vez que se podía hacer A lo mejor se puede hacer ya ¡Oh, eres tú! ¿Cómo va la pesca? Va, cojonuda No importa La misión me la dabas Tú ¿Dónde pesco? Aquí mismo ¿Ves? Este... Como... El puerto natural Que sobresale Es un buen sitio para pescar Cuando estas piernas tenían algo más de vida Solía ir a pescar al mar también Pero eso terminó hace algún tiempo Desarrolla más Sé que la misión es tuya ¿Dónde pesco? O sea, ¿Cómo pesco? No sé qué le he preguntado Primero tienes que tirar el cebo O el anzuelo Entonces Lo tiras al agua Y esperas Cuando la... ¿Cómo se llama la cosa esa que flota? En la... Boya Es una boya, ¿no? Cuando la boya se hunda Entonces tendrás que empezar a... Tirar Pero tienes que recordar de nuevo No poner mucho estrés en la... Cuerda Cuando la traigas Fácil, ¿verdad? Todo lo demás es diligencia Corcho, anzuelo... No, es la boya Es una boya, ¿no? Pescar Lleva mucho tiempo Así que es fácil perder el interés Pero si quieres ser un auténtico pescador La diligencia es lo más importante No sé, ya lo sé Vamos a pasarnos el resto del diálogo ¿Qué puedes tirar cosas para pescar peces? Consejos para peces difíciles de pescar No hemos terminado de leer pesca profesional, ¿verdad? O métodos expertos de pesca Eso obligatorio No se hace falta No, puedo decir bla, 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 bla Misión, 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 misión Ah, recuerdo ver una guía de pesca en la tienda de libros Ajá Hace falta leerse ese libro, por cierto Primero el libro de velocidad de pesca Primero el libro de... De velocidad de lectura Y luego el libro de pesca experta Que como dije antes No era obligatorio Hasta el nivel 10 del zorro Que es ahora Hasta que no lo leamos No pescamos Porque nos hacen falta Métodos guays de pesca Para pescar al... Al guardián Mientras tanto Y ahora sí que he agotado mis opciones Se va a quedar un poco aparcada la misión esa Pero la podemos hacer eventualmente Aunque tiene que decirme una frase el viejo Creo que es porque me he saltado Creo que ya sé Creo que tengo que pescar primero al guardián normal Como sea ¿Con quién quedamos? Mari Rise Kanji Yosuke Esas son nuestras opciones Mari probablemente me diga la primera vez que no Pero seguro que la siguiente me va a decir que sí Seguro, seguro, seguro Porque recuerdo que había alguna escena con compañeros de clase Y debe ser esto el desencadenante Mari Vamos a ver a Mari Mari Oh, estás aquí Quiero ir a algún sitio hoy Parece que Mari quiere ir a algún sitio Tu relación con Mari No va a aumentar Como ya sabíamos desde hace varios meses Pero estoy seguro que ahora aumenta Seguro O sea, a la siguiente Mari parece feliz Apresúrate Vamos, llévame a algún sitio Decides llevarte a Mari A algún sitio No puede fusionar personas de Mari Puede Pero no sé la fusión de memoria Así que Para la próxima tal vez Daigaku Por supuesto Pasas un momento divertido Con Mari Y Fsteak Y eso Y creo que me ha dicho que la relación va a aumentar Creo que me ha dicho que la relación aumenta la siguiente vez Así que la relación aumenta Bienvenido de vuelta No puedo hablar Recoger plantas Verduras Son estupentásticas Las frases de siempre Solamente una Lo cual es una lástima Porque vienen bien Pero En la última lucha no las tuve que usar Lo cual me gusta Así que tuvimos un poquito de suerte por ahí Vamos a plantar Tomates Tomates que nunca sobran Que ya visteis el atracón de refrescos que me tomé en la última mazmorra Los tomates como SP de emergencia No viene mal Venga a crecer Quiero decir esos vegetales Porque Lo de la primera mazmorra de estar sin SP Y sin vida Enfrentándose al jefe Con nivel 9 No lo voy a repetir No si puedo evitarlo Es Tengo pesadillas por las noches La primera pelea es terrorífica Porque no tienes SP nunca Salvo que vuelvas Y volver es pecado Bien La chiquilla está mirando la televisión Mucho más cerca del De la instancia recomendada En una LCD O sea En una tele de estas De tubo antiguas Que eso es sanísimo Para la vista Miremos la nevera Si en el futuro Vas con gafas de culo de vaso Que no digas que Que sepas que te advirtió Acariciar gatos De forma aleatoria Más opciones Leer He cogido los bichos Voy a ver Tengo un bicho nuevo Se me olvidó ir a la tienda Para darle los bichos A la tía esta Lo malo es que pierdo el bicho Y creo que solo tengo uno La chie Ay se me olvidó ir al cine ayer Otro día Tenemos todo el mes Aunque te llame Es en todo el mes No hay ninguna Ninguna mejora Por ir justo el día que te dice Por justo el día que te dice El día siguiente a que te llame Me refiero Tengo un bicho nuevo Creo Tal vez Es el que quiere el bicho O no No tienes ninguna Si que tengo bichos mejores Tengo bichos mejores Tampoco es el Escarabajo este Yukiko Sube de nivel Así que no hace falta Quedar con ella Leer Porque estoy guardando Podemos leer O podemos Pescar Tal vez Miento Si no llueve Pescar no es una opción Nada No me habéis oído Tiene que llover Para pescar Es la única Oportunidad De pescar Al mamarracho Mutante este Del guardián Es si llueve Y si es de Creo que de noche No es obligatorio Pero De noche Pierdes menos el tiempo Así que es mejor Así que leer Pero si queremos pescar Al primer guardián Que hace falta Hace falta Que llueva Obligatorio Si no No sale Creo que si puede salir Pero casi no sale Nunca Vamos a leer Y a tomar por culo Leer Super velocidad Que tenemos un montón De libros Que con dos capítulos Nada más Que vamos a Leernoslo super rápido Ahora Decías continuar leyendo El libro de super velocidad De lectura Lees cosas Sobre leer Y leer Fantástico Ya está leído El libro de leer Falta un capítulo Todo lo que podemos hacer Es esperar que la policía Haga como que no está Perdiendo el tiempo Ok ¿Cuánto tiempo Pueden tardar En interrogar Al mamarracho Ese? En nevera Hasta por la noche Nada Opciones Tengo verduras No me hacen falta Cuando tenga pocas Yo te compraría Simplemente es lo mismo Ahora la tengo Y tengo unos cuantos Escudos De maíz Guays Sin usar Pues empecemos La ronda Podemos Hoy es lunes Hoy se pueden cuidar Chiquillos Es cierto Cuidar chiquillos Una opción La vieja no está El pescador sigue dándome La misión Sin dármela realmente Porque no me la da Hasta que no le muestre Al guardián Para que me diga De pescar Al otro guardián Que es ligeramente Más complicado Al máximo Tú eres nueva Tú eres la tía Que perdió la He oído que Un detective Va a venir a esta ciudad Para continuar La investigación Sobre los Incidentes Recientes A buenas horas Eso pasó ya Un detective Es que romántico Si solo Si solo yo pudiera Desear Y fuera deseada También Vamos a ver si hay alguien En yunés Hace mucho que no aparece Que no aparece Esto Este Eso que Taka Adachi Investigar Adachi Hace mucho que no le veo A lo mejor Se supone que por historia A lo mejor está Interrogando a Mitsuo Yukiko Un momento Un momento Es lunes De que estamos Mierda Un orange más Sin querer Sin querer Sodas Lástima que no se pueda Spamear el botón Porque la primera opción Es una mierda Que no vale para nada Me cago en Le he dado demasiado Solamente he comprado Tres tap Esta vez Adachi trabajando Por trabajando Quiero decir A lo mejor lo tiene Dojima encadenado a la mesa Pero Trabajando Lo importante Es que hay que comprar Refrescos Siempre 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 Adachi está interrogando Por eso tardan Tardan un mes A lo mejor es por eso A lo mejor lo lleva Apuntado en la mano Las preguntas Que le tiene que hacer El caso es que Quiero refrescos Gratis No Venga Un refresquito Vamos Esto está trucado Disculpa Bichos ¿Y quién ha estado? Yukiko nada más Podemos Yukiko Podemos Ir al cine Con Chie Supongo Creo que no hay más opciones Hay más opciones Recordármelas Pues me se han olvidado La abuela tampoco estaba ¿Qué tenis? Son como Garfield A nadie le gustan los lunes Por eso Bichos nuevos No nuevo No nuevo Saltamontes Ya tenía No me están dando Los nuevos Cuidar críos Es verdad Puedo cuidar críos Puedo ir al cine O puedo Yukiko Así que Lo que os salga Y Adachi no estaba Josuke no estaba Kanji no está La gente Ya digo Odia los lunes Cine 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 Ok Vamos al cine Que le chetará Alguna estadística Y Seguir intentando Conseguir al Al Black O sea Al Piro Jack Piro Jack Que estoy jugando Desde al lado De la máquina De alguna forma Pero bueno De hecho estoy jugando Entre las dos máquinas Que hay No has conseguido nada Que raro Vamos No has sacado nada Nope Vamos a ver a Bruce Lee O su copia china Lo cual es Irónico No has sido capaz De sacar nada O en todo caso Copia japonesa En este caso Del juego Imaginario Por dios Venga Esta si que está Truca Vamos a ver El retorno De la prueba Del dragón De eso Invitar a alguien A las películas Es evidentemente Chie Porque es la prueba Del dragón Y lo ha mencionado Ya varias veces ¿Verdad? ¿No? Tal vez ¿Qué más da? Hola ¿Qué pasa? ¿El cine en Okina? Por supuesto Es una divertida Te veré ahí un poco Antes de que la película Empiece Te siento llegar tarde Así que La película Es como Es como una especie de cita Evidentemente La frase cambia Si no estás Nivel 10 O 9 Bueno Vamos Tú y Chia Habéis ido A ver una película Juntos Sientes El rusia de Nalina De ver Al protagonista principal Derrotar a sus enemigos Con muchos Gritos de batalla ¿Has disfrutado Viendo la película Con Chie? Algo dentro de Chie Ha cambiado En respuesta A la película Suzuka Gongen Ha subido a nivel Tampoco es tanto Sube la magia Pa' qué Y varios bonuses Por ver la peli La fuerza en uno Tampoco es que sea Una barbaridad Agilidad en uno Tampoco mucho Y suerte Le viene bien Suerte Fuerza Y agilidad Eso ha sido genial Estaba tan Eh Tan animada O tan Excitada Pero es que Excitada no es Es Como que te hierve la sangre Básicamente Incluso lloré Tío La serie Del La prueba del dragón No es solamente Entretenimiento Es una forma de vida Chie Parece que le ha gustado Mucho la peli No jodas Gracias por Por traerme Ha sido muy divertido Vengamos alguna otra vez Decides irte a casa ¿Y para cuándo la tercera Mevaman? Nunca lo sé No lo sé honestamente Si sale Tal vez Oh Ha llegado a casa A lo mejor no es a Mevaman Pero Es la prueba del dragón Que siempre Que es muy Esto Había un envío para ti Lo dejé en la mesa Tu Regalo Ah El regalo De la prueba del dragón Joder Con la prueba del dragón Es que no Estamos Recordando la película todavía Tanaka El regalo Del combo raro De Tanaka Pensaba que era el envío Normal de la armadura Pero no Es un homúnculo Y homúnculo Es bueno Porque Se sacrificaba Por mi Si me tiraban Alguna magia De luz y oscuridad Eh Si Tanaka parece que no está haciendo nada Tiene un ángel Pero no está lista para avanzar Pero Seguramente Seguramente Tenga que subir a Dojima Pero es que no está Creo recordar que Dojima y Nanaka Iban de la mano Sus enlaces sociales Uuuuh Una Lata de cerveza Estaba Enfriándose A la perfecta A la temperatura perfecta Pero no eres Suficientemente viejo Para beber Legalmente La dejas sola Me cago en Ok pues nada No tenemos fiesta esta noche Pero vámonos Podemos leer Nos terminamos el libro De leer Ligeramente más rápido Al máximo O Así que Voy a suponer que mentís Y ya está Vamos a leer No Botón equivocado Pescar Pescar no llueve La abuela no está Por la noche No hay nada Que hacer hoy No, no El micro está bien Lo cambié antes Está todo bien Yo creo que os habéis vuelto Locos A ver Un momentito Solo porque sí Veis Estáis todos locos Está todo bien No puede el micrófono estar escuchando esto No sé por qué hay eco A lo mejor es alguna cosa de Twitch Pero la última vez que hicisteis que había eco No había eco Es lo extraño Vamos a leer De todas formas No sé si es algún bug nuevo O a lo mejor que se repite Algún canal de audio en Twitch Porque Twitch es guay Porque se supone que estoy grabando A tres canales Permitiendo a uno Es una cosa un poco rara Pero no estaba el problema ahí La última vez por lo menos Espero que hoy tampoco Decides continuar leyendo Lectura a hiper velocidad El libro es cojonudo El libro es maravilloso Y ahora puedes leer dos capítulos De un libro en una sentada Decides Deja No sé qué pone Decides dejarlo Pero sí, ya me he leído los tres capítulos Sea como fuere Ahora puedo leer más guay Todo lo que puedes hacer es Esperar a que la policía haga su movimiento ¿Qué? Deberías hacer ahora Vamos A no mirar el No, el calendario es mentira No habéis visto nada No hay spoilers Si no miras el día exacto en el calendario Pero aún así Vamos a hacer Cosas de hacer Con gente Para hacer cosas Veamos si está la abuela Que a veces se me olvida mirar Pero en verano hay que hacer el mismo camino 20, no abuela 20 millones de veces Tendría que mirar Si va a llover en días posteriores o no Porque necesito pescar El gato se muere de hambre ¿Por qué hago esta caminata? No lo sé honestamente Podemos cuidar críos No hasta el viernes Y esta vez sí que me acuerdo De cuándo se puede ir Que siempre se me olvida No Nadie ¿Dónde está la gente? Hola Gente Podemos Yukiko Ey Tú ¿Por qué? Antes de comprar un libro Necesito asegurarme De la calidad De su La calidad de su contenido Odio tener El Odio lamentarlo Después de haberlo comprado Básicamente Hablando de ello Sí Escuchar Rápido Eres Bastante Apasionado ¿Verdad? Entonces escucha esto Tengo una hermana Pequeña Y es Un poco Torpe Es bueno que intente ayudar en casa Pero Siempre acaba rompiendo los platos Así que Tengo un favor que pedirte ¿Podrías ir a conseguirme algunos platos De Atractivos Atractivos O de decoración Por mí Creo que tengo Creo que tengo Porque no he vendido las cosas aún Me gustaría algún recambio Ya que siempre destruye un par de ellos Aceptarlo Bueno Bueno te dejaré esto en tus manos Puede que te dé Tengo otro libro para darte Si haces esto por mí ¿Vale? Creo que los tengo ya ¡Ah! Los tienes Entonces Hagamos el cambio Fantástico Me repartió Porque Esos platos Creo que se consiguen en la primera Mazmorra Afortunadamente la repetí Espero que un libro sea Suficiente compensación Por tus esfuerzos Ha recibido la regla Del picros Que creo que es una especie De juego de mesa O no sé qué coño es Pero gracias Lo leeré ligeramente Más rápido que antes Ah Probablemente No lo sea ¿Sabes qué? ¿Por qué no coges esto tan bien? 10.000 yenes Ahora empiezas a hablar mi idioma Ahora sigue soltando ¿No? Bueno Yukiko Rise Ambas van a subir Antes de eso Que de una vez con Marie Veamos si tenemos Tontunas No hay cosas que leer Fantástico Libro gratis Más libros que leer Tengo como 300 Y 10.000 yenes Que nunca viene mal Aparte Coger bichos Pero No está el capitán Sonrisas No he visto a la de la frente ¿Será que lo recordaba mal? De verdad no aparecen en verano Me intenta adelantar Por si colaba Pero es que Creo que si no consigo Hacer ninguna caza bien No voy a conseguir Ninguno de los bichos Que me pide la loca De los peces Pero bueno Tampoco es obligatorio Entregarle bichos Pero yo que sé En el río ya he ido ¿Verdad? No había nadie O sea que mis opciones son Rise Yukiko Y ya Creo que eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Son todas mis opciones Rise Rise o Yukiko Moneda al aire Rápido Rise Que tengo poco nivel Lo cual será bueno Y además Las habilidades que consigue Rise Están chetas No nos vamos a engañar Estamos estudiando Para el carné de moto Vamos a quedar Okina Si no es a Si no es al otro sitio Es a Okina A ver se lo adivino Comprar ropa No te estoy llamando Superficial en absoluto Okina City En la estación de Okina Rise te ha traído Hasta aquí Eso ha sido un viaje largo Llevará tiempo Volver Así que Vamos a andar Alrededor de la ciudad Vienes aquí a menudo No puedes comprar en Inaba O en Inaba Que se pronuncia Inaba Me parece Tal vez O que es lo que estás buscando Vienes aquí a menudo No puedes comprar en Inaba O Que es lo que estás buscando Pero vamos Que si no es Que si no es la Si no vamos al Sofei de Igaku Venimos a Okina Es que no hay más sitios Pero no hay nada que hacer ¿Qué es lo que estás buscando? Respuesta eficiente Ah Pensaba que Pierde todo el encanto Venir a comprar Sabiendo de antemano Lo que vas a comprar Lo que mola es mirar Golismear Pero bueno Un Traje de baño de una pieza Por supuesto Asegúrate De tomar nota Cuando lo lleve ¿Vale? Riz está sonriendo Eh Joder Mierda Odio cuando olvido la palabra Eh Traviesamente Copón La palabra es copón Oh Ahora que lo pienso ¿Dónde compra Kanji su ropa? ¿Kanji? No puedes encontrar Cosa puntiaguda Como esa en Yunés ¿Verdad? Hmm ¿Las comprará online? Tal vez se las hace Ajá Ok Has venido a hablar de Kanji Muy bien Ah Ah No eres tú Rizet Yo 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 No No lo soy Vamos Senpai A lo mejor quiere ponerle pinchos al bañador Como método de defensa A lo mejor habría que ponerlo de moda Rizet Te ha arrastrado Lejos Mucha gente se acercó a Rizet Durante el transcurso del día Es que nunca aprenden Ah Pero se lo dije Hoy se lo dije Senpai No No lo soy Te equivocas No soy Rizet Ok Eso Contradice Tu Enlace O sea Eso no contradice Básicamente Toda tu escena De conseguir la persona No estás Técnicamente Renunciando A tu persona Porque En tu Escena Era como Rizet Es parte de mí No hay una auténtica yo Pero todas Son parte de mí Como Al fin y al cabo Aquí la gente También Contradice mucho Lo que ha pasado En sus escenas De conseguir a la persona Sin ninguna repercusión Pero Que sepáis que no será la primera Ni la última vez Ah Es cierto Ya no soy Rizet Solo soy una chica ordinaria En lo cual Me parece bien Nunca pensé Que estaría En público así Que saldría fuera En público así Me encanta Inaba Senpai Ve la misma cara Todos los días Los rumores Se extienden rápido Y Y hay veces En los que Me pone de los nervios Y hay veces Que siento Como si Estuviera Como si estuviera mejor En una ciudad Grande Llena de extraños Pero aún así Me encanta Esa ciudad Tú estás ahí La abuela está ahí Y sobre todo Hay algo Que puedo hacer ahí Así que sigamos A ellos Senpai Sientes la pasión De Rize Ahora entiendes a Rize Un poco mejor Y consigue chetos Dame chetos Chetos de persona Vamos El enlace Erse Koyikawa Ha llegado a nivel 3 Los amantes 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 La Su crecimiento De su corazón O crecimiento personal Digamos Desarrollo personal Ha afectado a su persona También Himiko ha aprendido Análisis completo Eso es bueno Además de las afilidades Que ya hayas atacado En el pasado Ahora puedes aprender Que habilidades Posee el enemigo También Es un poco más inútil De lo que pensaba Si me dices Las debilidades Desde el principio Te pongo un monumento Pero tampoco Se puede pedir tanto No había ningún Traje de una sola pieza Traje de baño Me refiero Que me Hiciera click Así que Supongo que Deberíamos irnos a casa Si no hemos mirado nada Bueno Si en la transición a negro Pero hacemos como que no Vámonos Senpai Acompañé a Starrys A su casa Y te fuiste A casa Y como tenía persona suya Espero que Suba de nivel También la siguiente Que Nivel 3 Aún es bajico Vámonos Acompañé a Starrys